Música Sean todos bienvenidos una vez más aquí a su bienestar único. Hoy como siempre tengo un tema y por supuesto en este tema quise traer a una invitada muy especial y ella cordialmente aceptó la invitación. Ella se llama Sayonara Cantillo, pero ella es muy especial. ¿Y por qué? Porque ella ha tenido su propio programa igual que yo, pero lo interesante es que es Un Día con Bereshit, así se llama. Y también ha tenido la oportunidad de estar en Florida National University, que es otra entidad que también trabaja con ella. Y ahora está trabajando un proyecto precioso del cual también nos va a estar hablando, que se llama Mujer Poderosa con Bereshit. Así que, bienvenida. ¿Cómo estás, mi querida Sayonara? Bueno, muchas gracias. Dando ante todo gracias a Dios por estar aquí contigo, Claudia. Tú sabes que también te estimo mucho y a todo tu equipo de bienestar único, mis agradecimientos. Gracias. Bueno, Sayonara, vamos al tema. Tú misma me lo propusiste y lo encontré maravilloso. El poder. ¿Qué para Sayonara es el poder? Bueno, el poder es una palabra que desde que nosotros la emitimos tiene un gran impacto, ¿verdad? No es lo mismo cuando nosotros decimos habla o habla con poder como lo hizo Dios. Una de las cosas en el poder es que el poder tenemos que también identificar que puede servir para bien o para mal, tanto en la expresión de la palabra como en el actuar de la persona. Y el poder para mí es una palabra que yo la relaciono con la creación, porque cuando Dios habló con poder, efectuó, o sea, se realizó el efecto de la existencia. Esa es la primera divinidad de Dios. Si no existe nada, nosotros no podemos tener poder. Y en la Biblia, tú sabes que también soy cristiana como tú. Así es. Gracias. Me he referido mucho a estudiar el poder en la Biblia y siempre dice Dios que el poder que Dios quiere que nosotros desarrollemos viene a través del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios es benéfico. Todo lo que Dios hizo es útil, benéfico y provechoso. Así es. Entonces, ustedes, mis amigas, toda la sociedad que nosotros siempre estamos relacionándonos, ¿qué pasa? Estuvimos analizando ese punto con las damas y nos dimos cuenta de que ese poder sí existe en nuestra comunidad entre las damas poderosas con Benéfici. ¿Por qué? Porque cada una de ustedes, incluyendo Tati, que estás en mi álbum, significa un icono, más bien. Son un icono de esa utilidad, ese beneficio y ese provecho que impartimos todas juntas en amor a nuestra comunidad. Por muchos años están haciendo muchas cosas poderosas. Desde el punto de vista religioso, tenemos muchas que están constantemente orando por todos nosotros. Y no solo están orando, están siguiendo una religión, sino que ponen en práctica su caridad y lo que Dios recomienda. Una de esas, me atrevo a decir, es la reverenda Issa Hernández. Es una señora que siempre está orando por todos nosotros, hasta en las redes sociales. También tenemos el Powerhouse, como en Florida National University, un grupo de mujeres que están en la INE también, Enrique está ahí, y la doctora María Cristina Regueiro, Rachel, todas esas damas poderosas. Katia Castellano es con alto el crimen. O sea, están haciendo una labor muy importante y poderosa para mí. Porque estar pendiente y ser la voz de tantas personas que no pueden defenderse con la criminalidad, violencia doméstica, estamos hablando de tráfico humano, estamos hablando de secuestros de niños. Son mujeres poderosas. Y así hay artistas, con tantas habilidades. Tenemos también un caso muy hermoso entre las mujeres poderosas, que es de Venezuela, ese país que está sufriendo tanto. Tenemos a una dama que se llama Teresa Molinos, y ella se encarga de ayudar a un pueblo, que se llama Corralito, y lo que ayuda es a los niños pobres. Contra la delincuencia, ayuda con la alimentación, ayuda con la vestimenta, y además, ella es experta en ciencias equinas, y en exoterapia, equinoterapia, y ayuda a personas con discapacidades con su terapia, tanto psicológica como práctica. Yo creo que es un hecho muy poderoso, es una mujer pobre, es una mujer epiléptica, es una mujer que salió del cáncer, sufre de atritis reanomatoidea y trabaja en una finca. Dime si esos casos no son verdaderamente poderosos. Y así hay muchos. Tendrían que ver el álbum porque suman muchísimo, vienen muchos más, finanzas, empresarias, poderosas, y lo más importante es el gran sentir altruista que tienen todos ustedes en dar estas horas comunitarias, esos momentos donde no cobran, donde no les importa ganar, sino dar. Ese es el poder que Dios está administrando, el cimiento que está mostrando en nuestra cultura hispanoamericana, más que todo, que es la que yo resalto. Y en este momento, donde estamos pasando, pues, esta pandemia del COVID-19, el coronavirus, yo creo que es muy importante unirnos y saber, como tú me dijiste, tras de cámara, usar los medios, ¿verdad? Los medios de información, porque una palabra también se puede convertir en destrucción. Así es, así es. Así es, Ayonara. Yo te doy las gracias porque de verdad que hay muchas mujeres, como tú dices, no somos famosas, no somos gente que estemos haciendo, que salgamos por la televisión, o algo por el estilo, pero en realidad para, no estamos buscando eso, sino que estamos buscando el poder ayudar a que la gente en realidad pueda tener una mejor vida. Bienestar Único, justamente me das la oportunidad de poderlo decir ahora sí en cámara para todos ustedes. Esto fue creado con el solo hecho de pensar en que ustedes tuvieran una buena salud, primeramente, pero la salud me di cuenta que no solamente es lo físico, sino también es el alma, la mente de nosotros, todo lo que ocurre allí y también el espíritu, porque si no estamos saludables en esas tres áreas, nuestro cuerpo, o sea, nuestro ser nos tiene balance. Entonces, había que buscar una, decía yo, tengo que dar algo para que todos ustedes empiecen a tomar conciencia, empiecen a entenderse un poquito, amarse muchísimo, y no es de ese amarse, como digo yo, de que, ay, de que yo, que estupendo que soy. No, sino que el de cuidarse, el de entender que Dios nos hizo únicos, y usted es tan importante para mí, como puedo yo ser importante para usted por el solo hecho de existir. Porque yo te digo, como estabas diciendo ahora, hay mujeres que están obrando y nadie las conoce, nadie sabe quiénes son, pero están allí, están haciendo una obra para poder hacer que las demás personas estén bien o reciban un beneficio de alguna u otra manera. Es cierto, y por eso usé la palabra mujer y no usé la palabra madre, porque tendría que terminarlo en el Día de las Madres, número uno, porque es la conmemoración. Y segundo, hay mujeres poderosas aquí que no están casadas, pero también están haciendo una labor, porque, ¿por qué cojo el tema de madre? Porque la mujer es tan poderosa con el hombre desde que Dios la diseñó. ¿Por qué? Cuando Dios nos diseñó, nos diseñó con poder. Siempre Dios habla de poder en la Biblia. Y una de las cosas que la mujer es poderosa es que es el vientre sagrado y el vientre sagrado, pues, encubó también a nuestro Jesús, ¿verdad? Dios usó ese medio del cuerpo de una mujer para engendrarse como hombre. Y segundo, el hombre también juega un papel muy importante, porque el Espíritu Santo fue quien concibió a Jesús en el vientre de una mujer. O sea, el hombre tiene la responsabilidad de ser santo. ¿Por qué? Porque el semen del hombre está representando al Espíritu Santo, si te das cuenta. Y entonces, yo creo que si nosotros concebimos la unión de una mujer y un hombre, lo que tiene que procrear es santo. Y no estoy hablando en el cuerpo, estoy hablando en la mente. Estoy hablando en el espíritu, que es lo primero que habla Dios. Si tú no tienes un espíritu que ha concebido un hijo santo, un hijo de Dios, entonces nosotros vamos a ser un hijo del mundo. El poder tiene diferencias, marca diferencias, el poder lo tienen todos. El poder es la capacidad de hacer. Ya con hacer, con levantarme, ya tenemos poder, porque estamos haciendo algo real y existencial. Pero cuando Dios nos enseña que el poder es para bien, cuando nosotros estamos preocupándonos por nuestra salud, principalmente, como tú lo dijiste, cuando somos el núcleo familiar de la mujer, por lo menos es la corona, de Dios lo dice. Sí, la corona del varón. Es la corona. Y eso significa que tiene que irradiar, que la corona es la reina, y la reina es la que administra prácticamente el hogar. El hombre sale a buscar el sustento, la mujer hoy en día también lo hace, pero no puede abandonar porque es madre. Así no haya ocurrido, ya lo expliqué, la mujer tiene el concepto de ser la madre, porque una mujer crea hombres y mujeres, no solo mujer. El hombre depende de nacer de una mujer. Y el hombre debe el respeto, debe ese amor, y todo lo que nosotros estamos haciendo somos como unas madres. Somos como unas madres de nuestra comunidad, de nuestra familia. Tú, somos las madres, entonces yo digo, ellas son un ramillete de amor, de aromas coloridas. Tú te preocupas mucho por la salud de nosotros. Lo recomiendo mucho, los productos de Kayani, que son muy buenos, y a mí me encantan. Y también siempre tienes la fe en Dios. Este programa no es fácil llevar un programa, yo lo sé. Y tú estás ahí por años con ese amor, con esa intención buena. Esa es la verdad. Las buenas intenciones, lo que se premia aquí. Gracias, Sayonara. La verdad es que te quiero dar las gracias porque muy pocas veces uno escucha la opinión que hay del otro lado y de las compañeras, en realidad, también de trabajo, porque yo sé que como tú tienes tu día con Bereshit, pero ahora la vas a hacer con Mujeres Poderosas, con Bereshit, y eso va a ser también un tremendo proyecto que desde ya lo estamos bendiciendo. Te damos las gracias realmente porque nos compartes lo que estás haciendo. Y quisiera que me contaras un poquito, ¿cómo va a ser esto de Mujeres Poderosas con Bereshit? Cuéntanos un poquito. Bueno, todo empieza primero. Estamos en la introducción presentando quiénes son las Mujeres Poderosas, pero el álbum, la intención es reunir toda la información que están proporcionando a ustedes, que les llegue a la casa. Este va a ser tres álbuns de 10 mujeres por álbum. El álbum es cibernético, va a estar al alcance de todos. Nosotros no estamos cobrando absolutamente nada por las personas. Simplemente queremos que cuando las personas vean el álbum, vía YouTube, vía internet, puedan tener toda la información, un pequeño resumen con fotos, biografía, y van a tener el contacto de todas ustedes. Ustedes allí van a poder proporcionar esta ayuda, este beneficio a la comunidad, y ellos van a tener más comodidad de encontrar lo que necesitan en el momento inmediato. Otra es, además de la información que estamos llevando, quiero que conozcan un poco más de cada una de ustedes, porque las personas solo conocen, pues, si es artista o artista, la presentadora como tú, pero quizás quieren saber si estás casada, si estás soltera, la profesión que tienen, porque hacen muchas cosas. Todas mis mujeres hermosas hacen más de una cosa, más de una actividad que es provechosa en todo momento, y han tenido un récord, y han tenido unos estudios, han tenido unos sacrificios enormes, y yo creo que es justo de que se entere toda la comunidad quiénes son los que están moviéndose siempre para ayudar a la comunidad. Y también la intención es de que en el álbum vamos a tener un día a día en el muro de Facebook para que las personas puedan entender un poco más. Son 30 días casi o más o menos que nosotros no vamos a relacionarnos con más nadie. Simplemente vamos a publicar las mujeres poderosas una a una cada día para que puedan ellas exponer todo lo necesario que tengan para ofrecer a la comunidad. Esta es una de las primeras intenciones que tenemos. Que bello, que bueno, porque yo te digo, de verdad, cada una de esas mujeres que tú estás teniendo en el muro que yo estoy viendo y leyendo, de verdad, cada una es una sorpresa llena de virtudes, mujeres preciosas que tienes allí, mostrándolas trabajadoras, madres de familia, otras todavía, como tú dices, no mamá, pero que están trabajando, que están colaborando, que quieren dar beneficios y quieren ayudar a la gente, como tú dijiste, no con la idea de la fama, sino que más que cualquier cosa, con la idea de poder dar un beneficio real a la gente que tenemos a nuestro alrededor. Y una de las cosas muy lindas que toda nuestra comunidad es como una familia, se conoce, se extraña. En estos momentos que no nos hemos podido ver, me di cuenta cuando pongo alguna, todas, todas se ponen hermosas, felices, y todas se dan cariñitos. Y eso es una de las cosas muy hermosas que tenemos en nuestra comunidad, ¿verdad, Claudia? Todas nos conocemos, todas nos apoyamos, hemos estado de alguna manera en un evento de alguna, y eso es muy hermoso. Y espero que en esta pandemia, Dios nos está haciendo un llamado de unión, de reflexión. Y yo creo que los medios, es la mejor manera, los medios cibernéticos, que es lo que está reinando en el momento, saberlo usar en poder. Esta es una manera de ejercer el poder en nuestra comunidad. Hay gente que lo hace para mal. Hay gente que muestra mucha esclavitud con los niños, con los animales. Nosotros vamos a limpiar esa imagen. Nosotros todas, no solo las mujeres poderosas, también nuestros caballeros, nuestros niños, porque tenemos muchos niños poderosos en nuestra comunidad, que también los he reunido. Un día como he hecho, han estado en inclusión, han estado allí. Y yo, gracias a Dios, que nos puso a todas nosotras, como madres que somos, de todo, de toda la humanidad, yo creo que nos puso esa sabiduría, este grupo hermoso, que estaba en mi muro, que estaba en nuestra sociedad, y que yo le doy gracias a Dios haberlo conocido de verdad, y a ti, principalmente también, Claudia. Bueno, Berechit, ya se nos acabó el tiempo. La verdad que ha sido un placer y una bendición tenerte con nosotros. Y ya ven, familia de Bienestar Único y de OVM Radio, se pueden dar cuenta que el poder es algo que nosotros todos podemos hacer. Lo tenemos y hay que saberlo usar. Y todas las mujeres que Berechit está trayendo, Sayonara, a su programa Berechit, queremos que todos ustedes las puedan disfrutar, las puedan conocer, y puedan ver el cariño y el amor real que tenemos por todos ustedes, porque queremos una mejor sociedad, queremos una mejor gente con nosotros. Así que, esto es todo. Los esperamos, como siempre, el próximo martes. Y muchas gracias, Sayonara, por estar con nosotros una vez más. Y, por supuesto, los esperamos el próximo martes a las 9 de la noche, como siempre, por aquí, por OVM Radio. Acabas de sintonizar el segmento Bienestar Único, conducido por Claudia Muñoz. Te invitamos a sintonizarnos el próximo martes, desde las 9 de la noche, solo aquí, por OVM Radio. Y recuerda, que estamos en todas las plataformas de las redes sociales. Búscanos como OVM Radio o accesa a www.ovmradio.com OVM Radio, tu emisora informativa en línea para una vida cristiana mejor.